Estamos acá en el Complejo Cultural Plaza, es una comedia stand-up de Diego Reinhold, que es una actividad que está dentro del marco del Mes de las Personas Mayores, una actividad gratuita. En el día de hoy estamos lanzando una campaña que se llama Campaña de Compromiso Mayor, que la idea es concientizar a la sociedad sobre el trato digno y el trato que se merecen las personas mayores. Nosotros lo que vemos es que la sociedad no está muy concientizada de cómo debe tratar y cómo debe respetar a las personas mayores. Entonces con esta campaña también un poco la idea es poner en esto, en auto a la gente, de cómo tiene que tratar a las personas mayores y ver algún maltrato dentro de su familia o en su entorno, no mirar para otro lado. Y el objetivo es que las personas mayores puedan ser parte de todas las actividades que brindamos gratis, desde el municipio, que puedan tener un recurso más ampliado, cosa que no venía pasando, y que puedan disfrutar de todo lo que nosotros ofrecemos. Ese es el objetivo, que tengan una participación más activa dentro de la sociedad. ¡Gracias!